buen día cómo están ojalá todo bien hoy el videojuego queda el puente de los espíritus espíritus no sé cómo se dice bien para ustedes no bridge os prates el videojuego se encuentra entonces en español salió el 26 de septiembre de 2022 se trata de un juego de acción aventura con un mundo casi abierto digo bien casi los gráficos la verdad son muy buenos en la tienda steam está a dos mil pesos sin sin tasas así que vamos a empezar una nueva partida juntos y vamos a hacer un gameplay más o menos de una hora vamos a poner el modo de historia para que las notificaciones está bien pero y volvemos al juego a aceptar hace muchísimo tiempo que no he jugado ahora que dicen existen máscaras de madera tallada especiales para honrar a los muertos estas máscaras se encuentran en los santuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu en la otra vida no todos los espíritus pueden realizar este viaje es igual les dejo poner pausa entonces si quieren de lo que me recuerda 2 o lo que me estoy recorriendo actualmente parece un poco como bio mutan como horizon o sea es lindo a no pulsar a que a ver ahora todos los gráficos están en altos yo le muestro opciones gráficos le puse en direct x 11 porque están activa mi placa vídeo porque es una gtx 1050 t con 4 giga de verama yo podría poner en direct x 12 pero voy a tener mucho más lag y después sobre la calidad de que así voy a tener que tener que dominante que que lo que realmente se lo que lo que como si lo que que tan Si voy por ahí Ah, sí Pero por allá, ¿qué hay? Ah, porque yo estoy curioso Ok, ahí hay nada Hay nada Nada Ok Ok, voy a cruzar allá Ah, hay una parte donde se puede nadar, mira Ahí hay una puerta No No, no hay interacción Eh... Ah, si sería eso que... Abre la puerta Ok, pero... Ah, tuve que activar así Uh... Ok Tengo que acostumbrarme Ok, eso es para correr Y eso para esquivar más o menos ¿Por qué has llegado? Me sento dolor aquí, Espíritu ¿Tú necesitas ayuda? ¿Tú necesitas nada de sufrir? Esta es mi casa Mi ciudad Dios es un DJ No, no No He ech echado ¿Puedo usar el DJ No, no Espíritu ¿Alg monkeys ¿Cone De W Lo ¿Alg indemote Ok ¿Y después? Ok, hay algo allá Quiero ver también si no hay cosas a lootear Que se yo Un logro No No sé lo que he hecho, pero lo he hecho Ok Esa es la puerta de donde voy, ¿no? ¿Y? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver ahí y hacer de vuelta el coso? Ah, quizás hay que activar ahí, entonces ¿Qué era eso? Ok Son de rompecabezas Por el momento es tranquilo Quizás hay que hacerlo, entonces de vuelta a ir ahí Y activar de vuelta la puerta Hay que seguir el proceso más o menos, o sea No es tan complicado Ah, y el juego se encuentra instalado sobre mi disco regido mecánico, no sobre el CCD Así que es bastante fluido Oh, el efecto de luz Que lindo No, no es que yo no estoy activo No, no es activo No, no es activo No te錯o No, no es activo a ti alto d'ora bueno vamos a seguir el curso yo por la duda les a mira un sorrino un gatito un leon ok ah y el doble salto y el corte de música muy brutal que eran ellos no me recuerdo no pero graficamente es muy lindo la verdad muchísimas gracias a nvidia de que ha cambiado los pilotos porque se ve la distinción ahora antes yo estaba siempre casi en lo de todo eso y ahora puedo poner en alto la verdad el b recoger ¿Qué pasó aquí, chico? 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 Bueno, vengo normalmente del camino de eso, ok. Ok. Así que hay una posibilidad por ahí o por ahí. Entonces voy a salir. Ok. ¿Qué pasó aquí, chico? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, chico? 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 Entonces los chiquitos Están por ahí Corriendo Ahí va Oh, un cofre ¿Qué hay adentro? Ok, estaba adentro del cofre Why not Ah, la pulsa X para Enviar a los ratos del objeto en torno A ver Ok, cuando hay una flor así Le envío sobre eso Ok A ver, ¿no hay algo por allá? No Ok Por acá Ok Entonces la flor estaba allá Ok Ok Ok, ok Así que limpié toda la zona Bueno, entonces vamos a ver lo que hay abajo Si hay cosas a recuperar No Ah, están todavía conmigo Ok Ok, ok Ah, la verdad Gráficamente está muy bueno el juego Si puede ser que tengo micro lag Pero no es tan Molestoso Porque como el juego está sobre el disco regido mecánico Puede ser que a veces Tarda un poco para cargar algo Pero No molesta a la A la apreciación del juego Osta Ok, no se puede ir Así que tengo que ir así o si Por ahí Ok Ok Pulsar la dirección Ok Por el momento Todavía me parece que estamos en el tutorial No Ahora Eso No No Claro Hay enemigos Que sustan a los shots Tienen miedo Ocultado Acá Ok En gotas de coraje Y después de serbés Ok Allí vamos Estoy para la pelea Ah Me equivoqué Un montón de sitio Voy a destruir Pulsar rápido Los otros Ok Voy a apreciar Y curar a los enemigos Muy bien No Ni porque Y no pueden hacer su trabajo Los chiquitos Ocultado Hay un combo Que no vi Ok Ok Ah Perdón Tac Y tac Me olvidé La combo Sigue un bobo Ah Hay uno Arriba Ok Seguimos Tener un poco de vida Puede ser bien También Bueno Ok Eso que les decía Que podemos Le usar Para hacer algo Ok No Y Ok ¿Puedo hacer todo eso? Ola. El microlaga. Ok. Tengo algo que romper a cha. No. Ok. Si, chan teni pero no sé si... No. Necesito si oscila la cara. ¿Puedo hacer todo? Ok. Pulse a ok. Y apunta con el D. Ok. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No. Ouh. Eso no olé bien. Onde está la flor a... Estacha. Ouh. Con el malo encima. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but... You do not fully understand it. Death and corruption. All remain here. This land can be healed, but you cannot stay here spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Oh oh. Ok. Tenemos un gordo. Ok. Ok. All my eyes. Ok. Epa. Ok. A ver, is it a continue? No. Ok. Ok. Chao. ¡Eh, chao! Ponemos todo en verde. Primer boss. No, la verdad es muy agradable. Hace mucho tiempo que no juegue este juego y... Ahora tengo nuevos amigos. ¡Eh, chao! ¡Eh, chao! ¡Eh, chao! ¡Eh, chao! Mi nombre es Kena. ¿Qué están haciendo aquí, solo en la bosca? ¡No te preocupes con nosotros! ¡Nos hemos estado aquí por mucho tiempo! ¡Puedo ver eso! Ustedes son muy fuertes. ¿Sabes quién era ese espíritu? Con la masca de horn? No lo sabemos, pero cuando aparece, el lobo crece más fuerte. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí en la bosca? Estoy buscando al lobo. ¿Puedes tomarme allí? Si quieres llegar a la maldita en el tron. Tienes que ayudarnos con algo primero. Nuestro hermano Taro fue traído profundo en la bosca. Tienes que ayudarnos con algo. Ok. Si tenemos una Día, Saia. Eso será fácil para ella. ¿Ves lo que hizo con ese chico? ¡Aaplausos, Taro! Te ayudaremos a no intentar. ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Nuestro village es de esta manera! Ok. Estoy a 8 por 15. Para subir el nivel. ¡Pum! Si hay nada. Pero qué raro che. Que no hay nada que recuperar. Bueno. Ahí. Vamos a buscar a los nenes. Me olvidé que el mundo abierto estaba grande. Y ahora normalmente hemos terminado o pasado el tutorial. Más o menos. Si le tiras. R. Derecho. Sin prestar mucha atención y todo eso. Vamos a tener la mapa. Ok. Así que tenemos que ir allá. Así que siempre es derecho. Y después. Derecha. Ok. Eh. ¿Qué yo estaba contando? No me recuerdo bien. No. Lo que puedo decir es que la verdad es una muy buena sorpresa. Porque el juego está muy fluido. Quizás la próxima vez yo le pondría sobre el día. El SSD. Para no tener este micro cortés por el mundo abierto. Pero si no gráficamente la verdad está muy bueno. Ok. Ahí no se puede. Es cerrado. Ah si. Yo estoy diciendo que si no prestas atención durante el tutorial. Más o menos en 5 o 10 minutos está hecho. Por. 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 Ah. Tengo una planta. Entonces. Bueno. Uh. Son varias. Ok. Así que tengo que matar a Echa en primero y después a la otra. Uh. Son varias. En la casa. Bu. Ahop. Una. La segunda está allá Y faltaría la tercera Ok Ok, hay el mundo ahí Ahí está allá A ver Ah, y ahora sí se abre Chata Ok, hay una parte que se abrió Querido de sombreros abiertos Ok Tenemos cosas que se abrieron Karma y mejoras Ok Sale 50 Y sale 100 Se necesita más karma Ok Mejora disponible Mientras que corre pulsa No Ah, sí, cita más Ok Y? Ok Nuevo sombrero disponible Ok Tenemos un nuevo Hi, hi Bueno, ahí no se puede Ok Porque yo no quiero ir allá En el Koso Ahí hay nada No Sí Ah, sí Abrir Uh G3 más Ok Ahí no se puede Porque es rojo Ah, activé algo No sé Vamos a ver No sé No, 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 no. Mi espíritu, busco pasión a la escraña sagrada. Nuestra ciudad está conectada a la energía de escraña. Pero ese poder se acercó mucho antes. Espíritas encerran aquí, estancados en tragedias de nuestro pasado. Tienes que ayudar a estos espíritus si deseas llegar a la escraña de escraña. En mi camino, conocí dos hijos. Me pidieron que me ayuden a liberar un chico llamado Taro. No estoy sorprendido de que Beni y Sayah te encontraron. Ellos son niños inteligentes, y harían nada para su hermano. Siempre hemos crecido las escrañas, para honrar a los que han pasado. Estancados aquí, las escrañas lentamente se volvieron a la escraña, ayudando al viaje del espíritu hacia la vida de escraña. Mi padre era un guión de espíritu. Las tradiciones son diferentes, pero... él ayudó a muchos espíritus a pasar de esta vida hasta la próxima. Así que sabes lo que ocurre con espíritus que no pueden seguir. que lindo. Máscara de Taro. Sí. Y a otro. Que Denise. Ok. a ver ah hay algo allá es eso? no es atrás ah quizás es el coso celeste que yo vi aquí está Asha seguro que es eso ah podemos hablar y si es lo que voy a hacer si pero antes de todo abrir ok hay luta así que van a tener que esperar ah no pensé que era un correctable qué es eso? no no es nada ok es bueno saber eso ahí hay un salto con una cajita hay un montón de cosas a recuperar ahí ahí está el rojo derrotar a todos los enemigos ok dos enemigos ok yes ok son idiota en mien no 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 ok ah se ponen de vuelta vuelta 4 ok j'attends y se puede repetir cuantas veces se le va a cofrer así ok 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 no sabía eso vale ah hicimos la vuelta bueno acá no se puede abrir ah quizás ahí pensé que hay algo bueno cuando quieran a ver si hay algo por ahí ah está cerrado ok ¿qué es eso? distorsión mejoras estoy a 3.95 y 90 wow ok 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 eso no lo he hecho eso tampoco ¿qué es eso el coso verde? nuevo sombrero disponible está bien así por un momento no hace falta entonces hicimos esta casa lo que era por atrás ok hay dos caminos no no se puede ok 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 Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿se ha encontrado algo que pertenece al ADN? Nos devuelvo a la casa de Saldas. La ubicación está marcada en la mapa. Ok. ¿Y a dónde está la...? Sombrero. Ah, no sé dónde está el chabón al final. Entrega del correo de espíritu. Al final tengo que ir así o sí a... ¿Por qué he hecho eso? Vengo de ahí, tiki 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 tiki. ¿Qué hay por allá? Hay una casita. Ok, ahí no se puede. Y allá no se puede tampoco. Ok. Vale, corremos. Para recuperar el camino. Ah. Ok. No se preocupen. No se preocupen. Ok. ¿Por qué hay un malo ahí? Sin. No se preocupen. Alba Un malo reached a la boca. Y allá no se perdería. Alba. ¿Vocener? Ah... Y? Ok Pero no se como la Ah Ok Entendí Uuuu ¿Por qué son de los esa? No está abierta todavía Ah No 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 I Si Yo le sabía que había algo Si Ah олen Ah, si aquí ponemos una lágrima ahí. Si aquí la ponemos sobre eso. Ah, si. Ok, vamos a hacer otros. Vamos a sacar todo. Así es hecho. Ok. Y falta uno. ¿Qué está? ¿Qué está? Solta ahora. Ok. A ver. ¿Qué va por ahí? Interaccionando. ¡Wow! Ok. Ok, ok. Bueno, vamos por allá entonces. ¿Alguien caminó por ahí? Bueno, hay dos. No, uno. Ok. ¿Qué es eso? Ah, es para... Ok. Estamos casi al lugar. Pero eso es rojo. ¿Por qué? Tenemos un boss. Oh. Oh. Ok. El otro lugar. Ya no. Está abierta todavía. Ok. Hay algo ahí. También de destruir. Ah, no, hay más de la gota. Uh. Uh, hay un gordo. Ah, sí. Ah. 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 No. Oye. ¿Viste lo que hizo con ese monstruo? Dije que nos ayudara. ¡Muy bien, Gina! ¡Vamos a seguir! ¡Claro! ¿Qué hay? ¡Ah, es un nuevo! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Ah, hay un... ¡Coso asado! ¡Ah, sí que! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí que! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, a ver. ¿Qué hay en la casita? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Nuevo sombrero. Nada más. Solo eso para eso Ok Si hago eso No, tengo que hacer La vuelta Por allá Si, por allá Oh no, no Manny Zaya Es muy, muy, muy lindo Ojo, los efectos de luces Uhhh Me hice de usar Pero para Quizás tengo que hacer así Y así Ok Aquí cerraí Y Usa más Máscara Taro Taro Entonces eso Chicos Para seguir Como siempre Pueden dejar Un comentario Yo respongo También activar La campanita Si no es hecho Para tener Todas las notificaciones Cuando voy a subir A un nuevo videojuego O cuando estoy Transmitiendo en vivo Y También Si les han gustado Este video Pueden dejar La pulga arriba Muchísimas gracias Nos vemos Con un otro video Chao Chao Chao